Para mí, más bien es un honor estar aquí compartiendo esta charla con la comunidad WordPress de El Salvador y reactivar, digamos, dar el kickoff a este año 2024 para su comunidad, que me imagino yo que van ahora a ser unas dos o tres meetups por mes. No, mentira. Pero sí, para mí es un honor, digamos, estar en la primera charla y estar en la segunda meetup que ustedes organizaron ya este año para reavivar, como dice Jorge, la comunidad. Y pues nada mejor que hablar sobre estos eventos en esta charla, porque de eso se trata, ¿verdad? La comunidad WordPress tiene una forma de divulgar y son su evento. Pero, ¿qué es lo que nosotros divulgamos? Nosotros divulgamos muchas cosas. La tecnología como tal, open source y sobre todo, todo aquello que envuelve a la comunidad WordPress. Nosotros tenemos muchos eventos al año como tal, no solo en San Salvador, en Nicaragua, sino hasta a nivel mundial. Y estos eventos tienen distintos matices, distintas organizaciones. Y les voy a mencionar algunos que son los más importantes. Y qué es lo que viene también para este año 2024, al menos a nivel centroamericano. Bueno, estos eventos, como les decía, nos sirven para divulgar, pero no solo para divulgar, sino que para contribuir a WordPress. Uno de los eventos más repetidos, diría yo, a lo largo del año, es el Contributor Day. Que el Contributor Day, en este evento, nosotros hacemos exactamente eso, contribuir a WordPress, a los diferentes equipos que componen la comunidad, que de forma voluntaria, apoya a WordPress, a WordPress.org, ¿verdad? Entonces, en estos eventos, nosotros nos sentamos en diversas mesas, en las cuales hablamos acerca de cómo podemos mejorar algunos aspectos, también del core, hacer testing. En este caso, por ejemplo, en esta foto, esta presentación es de muchas fotos, ¿verdad? Esta es la mesa de accesibilidad en el Contributor Day de WordCamp Zaragoza, el 2024, la primer WordCamp de habla hispana del año, donde tuve el honor también de ser voluntario. En esta mesa, los chicos están hablándose de cómo mejorar la accesibilidad en WordPress como tal, como proyecto. No solo en la web que hay alrededor del mundo, sino alrededor del internet, sino que como proyecto como tal, existen también muchas cosas a mejorar dentro de lo que es la parte de accesibilidad. Otras mesas que se dan o que se dieron, por ejemplo, en este WordCamp, fueron la de WordPress TV, donde subimos videos como estos de distintas charlas a la plataforma donde podemos ver todos los videos, tanto de training como de charlas de desarrollo, de marketing, de diseño, que es WordPress TV. Esta plataforma es de libre acceso, open source también. Entonces, también se sube en estos Contributor Day, se aprovecha para hacerlo. Y también hay otras mesas como las de diseño, las de revisión de plugin, revisión de temas, y sobre todo la mesa de comunidad, porque igual esta mesa sirve para, por ejemplo, incentivar a que se realicen todos estos tipos de eventos. Algo que me gustaría también decir antes de continuar es que recordemos que todo esto se hace de forma voluntaria. Todos los que apoyamos a la comunidad de WordPress somos voluntarios, que en algún momento trabajamos o sentimos de que WordPress nos da de comer, entonces decidimos apoyar a este proyecto. O simplemente nos gusta hacer voluntariado también. Otro evento, uno de los más importantes que creo yo que se da son los Meetups. Las Meetups, reuniones en español, son, así como su nombre lo dice, pequeñas reuniones donde nos sentamos ya sea a compartir algo, a dar una charla, o simplemente a debatir, o simplemente a dar a conocer algún tipo de tecnología que hoy en día está en boga. Entonces, estas charlas, estos miros, perdón, sirven para compartir un poco de esto y también para conocerlo. El evento más grande que se da en el año en una comunidad sería que es el Work Camp. Acá le comparto esta foto de lo que fue la Work Camp en Managua del año pasado, en noviembre del año pasado. Acá, igual, el año pasado nosotros nos reactivamos en Managua después también de algún tiempo de estar dormidos, como decimos, y también no queríamos dejar terminar el año sin hacer una Work Camp. Y fue genial, digamos, el espíritu del voluntariado, del aportar conocimiento, compartir conocimiento, no se dejó atrás. Y el resultado fue esta bella foto que les comparto sobre este evento. También, un evento, el más grande de Hispanoamérica, diría yo, es el Work Camp Madrid, que se dio también el año pasado. Por eso hablamos de que el Work Camp es un evento grande, es un evento con muchas personas, donde se da una línea tanto de talleres, de charlas, pero no solo eso, sino que una parte donde nosotros podemos hacer networking, llegar a conocer a personas también que están en la industria de la tecnología o cualquier industria del marketing, del diseño, y poder, qué sé yo, desde solo charlar hasta compartir números, y muy probablemente estas personas pueden llegar a ser nuestros colegas, nuestros próximos jefes o nuestros próximos colaboradores, si tenemos una empresa que se dedique al mundo digital. Entonces, hablar de una Work Camp, puedes hablar de un evento que lleva horas de organización, lleva mucho, a veces, dirían algunos organizadores, mucho estrés, pero que al final vale la pena. Al final tiene, digamos, una recompensa que no es una recompensa monetaria, sino que es una recompensa satisfactoria, de satisfacción, diría yo. Entonces, los Work Camp, esos son, pues, como tal, es un evento que siempre se da en las universidades, en algunos lugares se da en un lugar abierto, donde pueda caber mucha gente. Normalmente, yo diría que una Work Camp va más allá de las 50 asistentes. He conocido, la primer Work Camp de Nicaragua fue exactamente esa, de 50 asistentes, hasta Work Camp de hasta 3,000 personas. Bueno, en Latinoamérica aún no he escuchado, ¿verdad?, de una Work Camp de ese tamaño, pero sí hay, para que sepan, existen. Entonces, sí, la idea, digamos, de la Work Camp es ser una celebración de todo un año de meetups, ¿verdad?, todo un año de eventos en los que conocimos gente, nos ofrecimos de voluntarios, etc. Ahora, no todo esto tiene que ser presencial. Ahorita yo tengo la bendición de estar en Nicaragua y poder brindar esta charla a ustedes en San Salvador, que muy probablemente se está viendo también en otras partes de Latinoamérica y como está grabada, se va a ver en otras partes también de habla hispana. Estos eventos no necesitan ser propiamente, como les decía, presenciales. Pueden ser online. Nicaragua, nosotros hicimos en el 2021 nuestra primer Work Camp online debido al contexto que existía en ese momento. Igual, otras comunidades de acá de Nicaragua, como la de León, Nicaragua, empezaron a hacer actividades online, ¿verdad? Y estas actividades también son exactamente válidas. Se llega, también se tiene mucho beneficio de esto. Igual, la organización probablemente sea igual de compleja a veces, aunque ya no necesitamos, digamos, estar en un venue, pero también podemos compartir con gente afuera, afuera de tu país, traspasar la frontera de tu comunidad. Entonces, las Work Camp online también son una opción existente y viable también. Hablaba, por ejemplo, Jorge, digamos, o Alex, que decía que como El Salvador es un poco más pequeño que otros países de Latinoamérica, podría hacerse más bien, en vez de un Work Camp San Salvador, un Work Camp El Salvador. Y es perfectamente válido. Podrían iniciar con un online, diría yo, pero ya me gustaría más que fuera presencial, así me da el chance de llegar allá, visitarlos. Y, bueno, no solo somos charlas y talleres. Como les decía al principio, hay algo muy importante acerca de estos eventos, que es, por así decirlo, ese beneficio que muchos no ven a veces de hacer voluntariado en las comunidades de open source, que es el networking. Es decir, el networking es parte importante de esto, ¿verdad? Como les decía, puedes conocer a tu próximo colaborador en estos eventos. En la charla, una charla de diseño a la que fuiste, una charla sobre cómo manejar inteligencia artificial que fuiste ese día, te impactó y comenzaste a hablar con alguien, y esta persona ya te dio tu número y empezaron a trabajar. Entonces, esta parte creo yo que es la que más llama la atención acerca de los eventos de la comunidad de WordPress y de cualquier otra comunidad de open source. Estos eventos, también, como les decía, las meetups, no necesariamente tienen que ser de charla o talleres. Pueden ser inclusive un evento social, un evento en el cual pueden disfrutar de una cerveza en cualquier lugar, se reúnen, hablar sobre ya sea WordPress, sobre inteligencia artificial, sobre cómo meter más a los niños en tecnología de temprana edad. Todo eso se puede hablar desde un evento que incumbe una charla o un taller. Entonces, yo los animo, digamos, también a todos aquellos que no están dentro de una miro, una comunidad, acercarse a los organizadores y proponerles también este tipo de eventos sociales en los cuales llegar solo a sentarse a platicar no es malo, ya es muy bueno. Y quiero continuar con lo que WordPress está promoviendo. Hablo de WordPress, WordCamp Central, y que son los eventos de nueva generación. Si ustedes quisieran ver dónde se están llevando a cabo, cuáles son los eventos, a qué hora y en qué fecha ustedes pueden asistir a esos eventos, ya sea online o presencial, visiten la página de events.wordpress.org y van a poder ver en qué eventos se están llevando a cabo en este momento. Hasta ahorita debe estar esta, mira, y también muchos otros eventos virtuales que se están dando alrededor del mundo. Desde algún evento en Estados Unidos online, otro en Europa y en Japón o China. Bueno, ahí pues depende si hablamos el idioma, ¿verdad? Si nos animamos a participar. Les dejo también el enlace de WordCamp Central, que es un sitio web donde ustedes van a poder conocer cuáles son los WordCamps que se están llevando a cabo ahorita en estos momentos. Y acerca de los eventos de nueva generación, Central está promoviendo que hagamos más eventos, no solo que sean los típicos Meetup y los típicos WordCamps, sino que hagamos más eventos que tengan, digamos, por ejemplo, que ver con algún tipo de hackatón, algún tipo de reunión especial sobre un tema específico, algún tipo de inclusive actividad fuera de tecnología que quisiera hacer y que se puede promover a través de la plataforma de Wordpress. No hay ningún problema. En Nicaragua el año pasado nosotros desarrollamos el KidsCamp en Nicaragua dentro de la WordCamp, pero este año se está organizando, ya está en planning un evento similar que se va a dar en junio, que es para, igual, vamos a tener más niños y vamos a enseñarle un poco de tecnología a más niños. Y esto es un ejemplo de evento de nueva generación. En Kerala, India, hicieron un evento en el cual salieron a tomar fotografías y esta fotografía la subieron al directorio de fotografía de Wordpress, por si alguien no lo conoce. Búsquenlo ahí en Google. Y es algo muy sencillo, ¿verdad? En lo que se puede contribuir, pero igual hay otros eventos que están fuera de los Miro tradicionales y fuera de los WordCamp que van a escucharlo como eventos de nueva generación. Y es algo, digamos, genial porque ya nos salimos de esa caja de las típicas reuniones que hemos hecho. Entonces, la pregunta, al principio de la presentación, ¿verdad? ¿Cómo participar? Bueno, principalmente como organizador, como Alex, como Jorge, como Michelle, que están organizando la Miro de San Salvador. Pero si usted o alguien que me está viendo ahorita no tiene una Miro para la cual asistir, puede también ser organizador, puede organizarla en su ciudad, ¿verdad? Y acá les dejo estos enlaces que son del handbook del organizador de Miro para que sepa, pues, a qué se está metiendo, ¿verdad? A todo lo que, cuáles son las ventajas que hay, cuáles son las herramientas que están en disposición. Y también un poco hay una aplicación, un link donde se puede aplicar para organizar una Miro en su ciudad local. Y averiguar también si hay una Miro en realidad en su ciudad porque puede suceder, por ejemplo, como le pasó a Managua, como le pasó a otras ciudades de que no estábamos haciendo eventos y la gente preguntaba, ¿y aquí cómo yo me puedo reunir? ¿Cómo me puedo integrar a una comunidad? Entonces, ahí se pueden dar cuenta si en realidad existe una comunidad y quién la está organizando. A nivel latinoamericano estamos trabajando en un proyecto de reactivar aquellas comunidades que están en pausa. Igual, si alguien está interesado en reactivar alguna comunidad en su ciudad local, pues, perfectamente, puede... en makewordpress.org puede entrar y contactar a alguien de un deputy y decirle, hay una ciudad que aquí que tenía Miro, pero ya no hace reunión, entonces queremos reactivarla. Entonces, sería genial porque se pudiera hacer. También puedes participar como ponente. Ya, acá, esta foto de Lula Salazar de la comunidad de Nicaragua también nos representó en Valencia, España y su charla conoce la fórmula perfecta para construir tu marca personal, habla exactamente de esto, del voluntariado que se hace en la comunidad de WordPress y si le quieren ver, le interesa verla, solo consulten el QR o esta URL para que vean verdaderamente que vale la pena participar como voluntario, ¿verdad? En la comunidad o como ponente. Dar una charla, siento yo que, si bien es cierto, es difícil porque uno nunca deja de tener nervios al estar frente a una cámara, frente a un auditorio, pero vale la pena compartir el conocimiento porque, por ejemplo, en una... Yo siempre le digo a la gente que cuando da una charla, en una miro, pues nadie va a llegar a juzgarte o puedes estar ahí, probablemente te equivoque y nadie te va a juzgar. Más bien van a estar agradecidos porque le estás compartiendo ese conocimiento, porque estás compartiendo un poco de tu experiencia, entonces ser ponente es sinceramente algo genial, pues sirve mucho para trabajar eso mismo, tu marca personal, trabajar, digamos, eso. Si tienes miedo escénico, lo mejor es tirarte al escenario. También participa como voluntario. No solo... No es, como les decía, tan sencillo organizar una meet-up, un work-up o otro tipo de evento, porque dos o tres personas solos no lo pueden hacer, necesitan siempre voluntarios y la comunidad ciertamente se compone de voluntarios. Todos los que estamos apoyando acá, pues no lo hacemos por una cuestión monetaria, lo hacemos porque nos llama esto, pues hacer un voluntariado y llevar, divulgar la tecnología a todos o simplemente nos gusta compartir conocimiento. Entonces, todo aquel que quiera tener que ver con la comunidad, acérquese a los organizadores de las Miro y apóyelo, ya sea compartiendo en redes sociales, haciendo, asistiendo o simplemente poniendo, digamos, ahorita Alex podría necesitar un moderador en YouTube. Entonces, eso ya, con eso ya está siendo voluntario y apoya en gran manera todo el trabajo que está haciendo la organización de su Miro y también le baja la presión a ellos, ya, le baja la presión bastante para que ellos puedan seguir, digamos, también trabajando en otras actividades. Bueno, también puedes apoyar, participar como patrocinador. La comunidad o los eventos se sustentan en cuatro cosas, la organización, los voluntarios, los patrocinadores y los asistentes. Y un patrocinador, es esencial para, por ejemplo, que la cuenta de YouTube, perdón, la cuenta de Zoom que la está prestando, que te patrocina las bebidas de una Miro, que te patrocina la pizza, pues, que imagínense una reunión sin pizza, que te patrocina algún tipo de una regalía, qué sé yo, un llaverito, o sea, todo, o sea, si sos dueño de empresa y igual como digo, lo vuelvo a repetir, si te interesa patrocinar o apoyar a la comunidad local, solo decilo, acércate al organizador y decirle cómo le puedes ayudar, hay muchas maneras de hacerlo y principalmente apoyar a los eventos asistiendo, ya, esto, esto, organizar un evento no es tan fácil, requiere de tiempo, ¿verdad? y lo mejor que puede hacer alguien o las personas pues que quieren verdaderamente poder a la comunidad asistir porque de esta forma también se vuelven difusores de esta información y ayudan a su organización local. Ahora, como les decía, vamos a hablar de los próximos eventos acá al menos en Centroamérica que son a los que tengo acceso y conocimiento. en marzo del 2024 vamos a tener el WordPress Women Day en San José de Costa Rica que sería genial, ¿verdad? Todas las chicas que puedan asistir a este evento apoyar a la comunidad de San José. En junio el WordPress View Day que es una una versión expandida del Kids Camp en Managua, Nicaragua y obviamente vamos a tener un Word Camp en Managua este año va a haber un Word Camp en San José un Word Camp en Guatemala que estos tres están ya en pre-planning ¿verdad? Solo hace falta confirmar fecha y el San Salvador ¿verdad? Que yo les pregunto aquí ¿para cuándo? Estamos a la espera de que haya un Word Camp en San Salvador este pronto y claro cuenten con todo el apoyo acá de mi app en lo personal y estoy seguro pues de la comunidad de Nicaragua y más miro los que no conozcan o los que vayan a ver este video posteriormente el algoritmo de YouTube se los muestren intégrense a la comunidad WordPrint en San Salvador si vayan en San Salvador o si no intégrense a una comunidad local y si le interesa digamos ir más allá y conocer a personas o voluntarios o simplemente asistentes de otra a nivel latinoamericano hispanoamericano quiero decir pueden apuntarse en las quedadas WordPrint en español que son así llamadas de Zoom que hacemos una vez al mes en las cuales igual damos una charla hacemos networking compartimos un poco y conocemos un poco de la cultura de nuestra cultura hispana pues como hablábamos al principio aquí de la llamada con Alex que me contaba de esas semillitas que yo no tenía ni idea que le llamaban así entonces eso ya es verdaderamente compartir nuestra cultura ¿verdad? y eso que estamos aquí nomás en Caraguas El Salvador y pues no me queda más que decirles que se unan a la comunidad apóyennos como les decía vale la pena hay beneficios en esto no económico ¿verdad? pero sí muchos beneficios que pueden y muy problemas probablemente a la larga se vuelven económicos con mi experiencia personal yo a las compañías en las cuales que he trabajado en los últimos 10 años han sido por medio de la comunidad que he encontrado contactos y que he aplicado y claro me han conocido ahí y claro está pues también no solo llega a tener una relación laboral también una relación de amistad con una gente que está dentro de la comunidad y bueno solo me termino presentando esta vez lo hice al revés soy Alex ya Alex ya me ha presentado solo no había necesidad pues de hacer una presentación entendida sino que de Nicaragua verdad miembro de la comunidad WordPress de Nicaragua de 2017 actualmente apoyando un poco también a proyectos que se están dando a nivel latinoamericano y pues soy Ingeniering Team NICASUR compañía para la cual trabajo y pues nada muchas gracias a Alex Jorge y Michelle por la oportunidad de darme que estar frente acá a la audiencia y poder compartir esto esta información verdad que no parece pareciera algo como que no es un evento ajá y cuál para qué quiero saber pero sinceramente podría decirlo yo que lo que sustenta la comunidad pues a través de los eventos nos conocemos a través de los eventos sabemos de qué trata el proyecto de qué trata el voluntariado hacer voluntariado qué trata la comunidad que tanto oímos hablar y que no todo acá es código no todo es estrategia de redes no todo es venir entrar al fitma y comenzar a hacer diseño entonces también hay una comunidad detrás de todo esto que wordpress actualmente como plataforma algo que les va a enseñar Michelle en unos minutos está así gracias a la comunidad que hay detrás gracias pues a aquellos que brindan su tiempo en colaborar a este proyecto y que pues actualmente se están integrando muchas más personas cada día a contribuir y otras que simplemente están ya transmitiendo ese conocimiento y si hay algún tipo de pregunta o algo en el chat pues me lo hacen saber y muchas gracias gracias Gracias.